¡Aaah! ¡Joder! A ver si se hace el streaming, tío. Motivando a la población. Que si no hay nadie. ¡Que te calle! ¡Uy! ¡Aaah! Ojalá ese amigo no me haya escuchado hacer eso. ¡Aaah! Eh, pero se sienten presionados, eh. No ha tenido ni una sola forma. Míralo, míralo, míralo. Se ha quedado loco. Muerte cerebral a las 12. 10.00, tío. ¡Shoot! Se me habían caído loco. Oye. Al moro de mierda lo mata. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Me he quedado. Me he quedado. Escúchame. Eso me lo lleva a decir las amig... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Y... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gente! gente, hasta aquí el directo de hoy